¿Quieres saber cuántos dispositivos han iniciado sesión en tu ID de Apple? En este breve tutorial, te mostraré cómo ver de forma rápida y segura todos los dispositivos conectados a tu ID de Apple, así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender el tutorial correctamente. Para empezar, abre la aplicación Ajustes de tu iPhone y pulsa sobre tu nombre en la parte superior. Ahora, en la parte inferior de la página, podrás ver todos los dispositivos conectados a tu ID de Apple. Actualmente solo tengo un dispositivo registrado en mi ID de Apple y es el iPhone que estoy usando en este momento. Pero si tienes varios dispositivos Apple conectados a tu ID de Apple, podrás ver todos esos dispositivos aquí mismo. Puedes pulsar sobre el dispositivo que quieras y te mostrará los detalles de ese dispositivo en concreto, como la versión del modelo, el número de serie y el IMEI. Si no reconoces un dispositivo o vendiste tu antiguo dispositivo a otra persona, puedes tocar donde dice Eliminar de la cuenta para simplemente eliminar ese dispositivo de tu ID de Apple. Es importante eliminar tu ID de Apple de tu viejo iPhone antes de venderlo por varias razones. En primer lugar, el nuevo propietario del dispositivo no podrá acceder a ninguno de los contenidos que usted haya comprado o descargado previamente en el dispositivo. Esto incluye música, películas, aplicaciones y libros comprados a través de iTunes u otros servicios. Sin eliminar tu ID de Apple, el nuevo propietario también tendría acceso a toda tu información personal almacenada en el dispositivo, como contactos, fotos y correos electrónicos. En segundo lugar, si no eliminas tu ID de Apple, es posible que te sigan facturando las compras que el nuevo propietario realice con tu cuenta. Esto podría incluir compras dentro de la aplicación o suscripciones a servicios como el almacenamiento en eCloud. Por último, si mantienes tu ID de Apple asociado al dispositivo antiguo, puedes correr el riesgo de sufrir brechas de seguridad, ya que ahora otra persona tiene acceso a la información de tu cuenta. Si te tomas unos segundos para eliminar tu ID de Apple de un iPhone antiguo antes de venderlo, puedes protegerte y asegurarte de que todos tus datos personales permanecen seguros. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este video te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.